Con mi plumita de wax, relax, estilo fino con un poco de maldad Voy a morir donde debo, ignoremos el que dirán En corto el tiempo se va, una demo echando Dale si se acaba, pido más, pido más Soy del cuadro del terror, estoy acostumbrado a controlar, a controlar Gucci, Prada y Ferragamo, siempre al vergaso, mi cuadro malandro Somos de acá estamos y no andamos jugando El cuadro del terror patrocinado por los mandos La del güero Simón, carnalito te extraño El doble M pendiente ando a cargo Bajo la orden de aquel patrón del mal Línea pa'l güero hasta la federal, puro wax Extracto de la weed, las morritas bien acá, las atraigo con el grid Aquí andamos en los antros y controlamos bien machín Pura escuela de aquel hombre que no voy a decirme Detengo y respiro y que siga la parranda Con el René y el Juan que destapen la champaña No hay una parte donde no la zumbemos Al vergaso aquel vato es cementado lemus Por allá ando una sombra, ponte buzo Una letra lo distingue, así es como se puso Con los del cuadro al cien, como el señor dispuso Chavalo respetado con un talento bien bruto Ando al cien, como se debe Aquí hay poder, hay dinero y mujeres Y controlamos porque se puede Una falla con el cuadro y te mueres Con mi plumita de wax, relax Estilo fino con un poco de maldad No hay amor y donde debo Ignoremos el que dirán En corto el tiempo se va La demo echando Dale si se acaba, pido más Pido más Soy del cuadro del terror Estoy acostumbrado a controlar A controlar Ahí miran al René con su gente haciendo bola En Hectaria y en Laredo patrullando en la Tacoma Se van pa' Monterrey y al Chile hasta allá controlan Todos visten caro, bien caro como la soda El Juan, listo pa' ganchar Fendi, Louis Vuitton, pura Gucci man Por fuera tipo fresa, más no se llen por ahí Este vato es otro pedo cuando sale a zumbar Simona que anda el Pepe de la bandera Lemus Te sonará mi nombre pero no nos conocemos Un tiempo no se pudo pero hoy me sobran las ganas Yo les meto mis goles, los altos mandos me respaldan The wax es el humo pa' que leve Entre los grupos retumba la banda que suene En puro VIP se topan al doble M Al de la cana nadie lo saca pero aquí viene entre ustedes Pura champaña, lujos bien finos Son otro pedo, es un cuadro con estilo De reputación poderosa El cuadro del terror, ahí está la línea, sí copia El Pepe sobre la idea de su tío tiene escuela Nunca bajó bandera, mi tío Samila muela Pura zumbadera, pues tenemos el poder Haciendo presencia, Andel Juan y el René Con mi plumita de wax, relax Estilo fino con un poco de maldad Voy a morir donde debo, ignoremos el que dirán En corto el tiempo se va, nacemos echando Dale si se acaba pido más, pido más Soy del cuadro del terror, estoy acostumbrado a controlar, a controlar Oye, si, 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 ya, el macabélico, el comando, ese pinche, el cuadro del terror Y un beso, pa' las catedrales, un saludo, de parte del doble M, pa'l Armando, pa'l Gera, pa'l Benja, pa'l Oscar, y de parte del René, pa'l Damián, pa'l Miguel, pa'l Ever, pa'l Tobar, pa'l Madari, de parte del Pepe, pa'l su barrio Colima, Dangri Fuego. De parte del Juan, pa'l su carnal, el Josué, oye, es el cuadro del terror, y así quedo. ¿Qué onda, güero? ¿Qué crees? Me faltan los respetos, Pedro, está faltando aquí, y hasta 20, güero y pa'l, güero y pa'l, güero y pa'l siempre.